Empezamos este 3 de enero en Traverserges, que es el nombre en La Vegas, en Tandé, fuera de casa. Seguimos el 27 y debutamos aquí en casa. Este año vamos a jugar en los campos del Tensi. Para quien no lo sepa, los campos del Tensi son los de la pizarra, pero abajo del todo. Renunciamos a jugar en San Lázaro por los problemas que nos dan y porque este año la Federación sí que nos deja jugar en el Tensi, que el año pasado no nos dejaba. Entonces por eso este año nos trasladamos al Tensi a jugar los partidos oficiales. Mucho mejor para todos, mucho mejor para nosotros, el campo es mucho mejor, pero sobre todo mucho mejor para nuestras casas. Seguramente mi madre y todas las madres nos agradezcan que no lleguemos llenos de barro y con medios a la zona en la mochila. Entonces mucho mejor para todas las partes. Seguimos en febrero fuera de casa contra venta de baños para Ixars. Estos son de Palencia. Nos empezamos a Palencia y el 24 jugamos contra Verserges otra vez aquí. Vamos a Vigo Guardians a jugar el 10 de marzo y acabamos la temporada regular el 31 de marzo aquí contra Valencia. ¿Qué quiere decir? ¿Se acaba aquí en la liga? No. Esperamos llegar a Playoffs, ¿vale? Es una liga regular y depende de cómo quedemos aquí, pasamos a los Playoffs. Que nos juntaríamos con gente hasta de Guadalajara, Zaragoza y no sé si me olvidé de algún sitio de más. ¿Vale? Pero yo creo que es Guadalajara, Zaragoza, lo que más gente hay. Nos juntaríamos los cruces y ya se jugarían por tus pechos, obviamente. ¿Vale? Todo esto, todos estos desplazamientos que estaréis pensando ahora, formar a la gente, todo esto que veis aquí, en este caso de la Guadalajara, que obviamente costa mucho dinero, se hace gracias a unas personas. ¿Vale? Estas personas no son otras. ¿Qué? ¿Qué? Nuestros patrocinadores. ¿Vale? Este año tenemos la gran suerte de contar con dos grandes patrocinadores. Normalmente, en otros años no contamos con ningún gran patrocinador, por así decirlo, ¿vale? Con fotos pequeñitos que también ayudan, pero este año contamos con dos personas y dos, digamos, marcas que han puesto todo por nosotros. ¿Vale? Ha puesto toda la carta de lanzadores que han entregado y volcado por el proyecto. Primero, la clínica de Tardudé, que está en Monteserrado, justo dentro de la limerca, no tiene pérdida, ha puesto ahí donde la rotonda. Tenemos la tía Sonia, le agradezco muchísimo que organizes todo esto, que hagas todo esto capaz. Y aparte, es la que organiza todo este evento, la que nos dio esta idea, y la que espero que nos lleve a la siguiente fase en cuanto a publicidad, patrocinios, y todo lo que esto conlleva. Vale, de verdad, muchísimas gracias, Sonia, un aplauso. Y segundo, qué mejor manera de enseñar lo que hace este evento con nosotros. Ahí es con la Tando, Javi. Javi es el encargador del dominos de esta zona norte, donde las turistas no lo sé bien, pero bueno, es el enlace que tenemos nosotros con dominos a nivel de España. Vale, no nos patrocina el dominos de la Florida, el dominos del Vila, patrocina el dominos de España. ¿Vale? ¿Por qué? Porque somos un equipo que ya está, que vamos a poder dar el dominos así, allá donde vayamos, y llevar la marca allí donde vayamos. Entonces, aquí veis cómo nos lo agastamos. Vale, y los encantados con nosotros, y nosotros encantados con ellos. Seguramente ellos nos ayuden más a nosotros. Y por eso estamos eternamente agradecidos, porque ya os digo, sin vosotros y por toda la ayuda que teníamos detrás, no sería posible. Gracias, Javi, por aportar todo esto. Y por último, y no menos importante, son los patrocinadores de toda la vida. Son los patrocinadores de toda la vida. ¿Vale? Siempre caca. Siempre caca. Ahora sí, como me estoy presentando, yo creo que ya hago un baño ayudándonos. ¿Vale? Si a una empresa local le pide o miedo, que ayude, que al año le llegues, y le pidas algo y te lo acepte, es un lujo, es un lujo, de verdad. Siempre caca hoy no puedo venir, no puedo venir, porque se puso malo, pero no es que va a venir, se puso malo, así que le mandamos todos los sobreproductos de mí. Y si nos verá el vídeo, pues se lo agradezco también. Es una persona que no es que aporte millones y millones de euros, obviamente, pero siempre está ahí para ayudar, siempre que le pides algo, acepta. Organizamos la Superbólogo allí. Yo quisiera que algún día vinierais a ver la Superbólogo siempre en campa. Metemos a 150 personas allí, a las fotos, la mañana, un martes, sin venir al cuento. Es una cosa espectacular lo que nos da a este hombre, y ahí es la que nos da a este hombre. El Joker también debe llevar cosas de 4 o 5 años. El Joker nos empezó ayudando cuando no era nadie. La gente joven se puede saber todo lo que habla. El Joker es un chico, es Sergio, también se llama, que empezó teniendo atlántida en Luanco, y luego se pasó aquí a Ovidos, puso un bar de nada, a veces cuatro piedras en el antiguo, y ahora mismo tiene cuatro, creo que son tres o cuatro bares aquí del centro de Ovidos. Es una persona también, un buen emprendedor, y una persona que ayuda, ayuda a crecer al resto y que estamos haciendo con él. Yo me alegro de haber empezado con él cuando había montado un bar muy pequeño aquí en Ovidos, y ahora ya tiene el Joker de Luz, que además tiene, creo que es un plazo menor que dentro de este año, que es el Metrópolis. Ahora son los dos de él, estamos uno enfrente de otro. Yo creo que se va a adueñar de toda la calle Montiló de Sancio, porque de verdad es un espectáculo como empresario y como organizador. Y por último, otro de los que nos ayuda, es el Taf Fénix, también está en la que llevó. Este es uno de los más recientes, lleva dos o tres años, no lleva tanto, pero también es una de las personas que le propones cualquier cosa y entra. Acabe de recargar mucho la importancia de esto, porque ya no solo patrocinar a una persona significa oye, suéltame X dinero al mes, o suéltame X dinero al año. Son personas con las que tratamos día a día. Yo consonearlo toda la semana. Y me propone que podemos hacer esto y podemos hacer lo otro. Con este hombre también nos organizamos un montón de cosas. Cuando organiza cosas, cuenta con nosotros. Es una, porque nosotros ya vamos una familia. Oye, te soltamos mil euros, pones mi velocidad y lo desgamos. Eso funciona en otros deportes. En el grupo americano no podemos funcionar así. ¿Vale? Porque se va a convencer todo, por eso queremos agradecerlo como se merece. Y hasta aquí, el apartado de patrocinadores. No me queda nada. Presentamos jugadores, presentamos liga, presentamos patrocinadores. Y, con cuidado. Nada, la parte mejora. Estás llamando la carpeta. Y, como gran novedad, traemos la campaña de socios de este año. Para la campaña de socios de este año vamos a dar un paso más sobre los socios. Ya no es que haces socio y haces gratis a todos los partidos. Para quien no lo sepa, va a entrar a nuestros partidos que ha estado un euro. ¿Vale? Y con ese euro te regalamos una bolsa de patatas. Y te damos un sorteo al descanso. Y te regalamos un montón de cosas. Decir, salimos perdiendo. Sí, salimos perdiendo con ese euro. ¿Vale? Simplemente es para tener alguna manera de contabilizarlo. Entonces, para este año, ya no es solo juntar gratis a los partidos que es ridículo. Es solo un partido que es ridículo para hacer sus doce. ¿Vale? Este año vamos a regalar merchandising, vamos a regalar gorras, gorros, a lo que queráis vosotros. Como tenéis la opción de escoger. Y, aparte, vamos a tener un montón de descuentos en toda esta gente que nos está ayudando. ¿Vale? Es decir, aparte de ayudarnos con dinero, pues vais a tener todas gratis. Gracias muchas de ellas. Y muy buenos descuentos en el otro. ¿Vale? En el Domino. El Domino, Javi y el Domino, nos van a regalar al mes pisas y cosas para soltear a los socios. Vais a tener descuentos directos en el Domino. Vais a tener descuentos directos en Tudem. Vais a tener cosas gratis en Tudem. Vais a tener descuentos en todos los patrocinadores que tenemos. En fisios y un montón de cosas. Yo, sinceramente, es un chollo. Es un chollo porque ya lo vale. El merchandising que te damos ya lo vale. ¿Vale? Un día es un día Domino y un día Tudem que vamos a quitarlo. Entonces, es el siguiente paso que queremos dar. Ir junto con ellos en esta asignadura de los socios. ¿Vale? Que toda la gente que nos rodea, toda la gente que os va a ver socios y toda la gente que nos ayude, en cierta manera, se vea ayudado también. Y le damos a los patrocinadores y nos dirigamos, vayamos todos hacia el mismo sitio. De hecho, este año, como veis, el carnet de socios va a comunicarse por detrás. Porque, de verdad, es ella la que está llevando tanto esto, como la campaña de socios también nos está ayudando. Es un lujo. Es un lujo contar con ella. Es un lujo que nos ayuden todos. Con lo cual, este año, la campaña de socios va a ir en torno a Tudem y a su carnet. Este es el carnet por atrás y esperemos que empiecen a verse muchos por ahí. Y que faremos mucho, ¿vale? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta?